Gracias, Lagarto. Seguimos recorriendo las calles de la ciudad de Córdoba. En esta oportunidad estamos en barrio Maipú, segunda sección. Porque vinimos a conocer la historia de esta residencia... ...donde un montón de abuelos y abuelas decidieron confeccionar el arbolito de Navidad... ...con material reciclado. ¿Es así, Mari? Sí, es así. Con los maples de huevo fuimos armando el árbol... ...y bueno, para darle un toque diferente, que ellos también puedan trabajar sobre esto. Y con tapitas hicimos... las abuelas tejieron el crochet, hicimos los adornos navideños... ...y bueno, con cartón, allá en las lucecitas también. Así que bueno, para darle a la Navidad un toque diferente y bueno, poder trabajar entre todos. ¿Y se ve a la Navidad y ya están luqueados todos esperando la llegada de las fiestas? Sí, esperando la llegada de las fiestas. Bueno, digamos, tratando de pasarlo de la mejor manera diferente... ...ahora que ya, digamos, ha calmado un poco esta pandemia. Así que bueno, eso, de estar bien en todos los sentidos, ¿no? Lagarto, nosotros recién hablábamos, comentábamos... ...de que es una nueva oportunidad para ellos poder trabajar y estimular un poco la cabeza... ...después de estos casi tres años que nosotros venimos viviendo... ...pero sobre todo ellos, que desde mi punto de vista me parece que fueron uno de los más golpeados... Sí, totalmente. ...porque estuvieron encerrados, ¿no? Y ahora poder hacer este tipo de estimulaciones... Está muy bueno. ...se vienen para ellos fabulosas. Sí, la verdad que sí, por eso nos pusimos a trabajar para, bueno, para poder estimular de otra manera... ...una manera diferente para que se sientan reactivos, activarlos... ...y bueno, se logró todo esto que ayer festejamos nosotros acá el fin de año... ...como anticipo también de fiesta y de partido de hoy de Argentina. ¡Felicidades, muy lindos! Así que bueno, estamos muy contentos. Muchísimas gracias a todos por venir usted también. No, por favor. Así que bueno, eso, muchas gracias. Bueno, Lagarto, nosotros vamos a ir acá. ¡Bárbaro! Bueno, ustedes podrán ver el árbol que hicieron los residentes de este geriátrico. Y están bloqueados no solo por la fiesta, sino esperando el partido. Está bien. Como acá a la izquierda mía, tengo uno de ellos a Ignacio. Muy bien. Que me va a dar el pálpito, Ignacio. ¿Cómo salimos hoy? Hoy, tres a uno. Bien por Ignacio. ¡Vamos! Muy bien, Ignacio. Uno de Messi y uno de la araña. De la araña. Le tiene fe a la araña, Ignacio. Muy bien. Sí, sí. Aquí tenemos uno que vive en el pueblo de la araña. Muy bien. Bárbaro. Sí. No, sí. Vamos a... Vamos a... El Juliáncito. Muy bien. Vamos a ganar. Yo tengo una. Vamos todavía. Y la profe ya hizo las cabas, las ribas ya, así que no estoy preparando. Bueno, bárbaro, bárbaro. Saludos para todos. Vamos a ir acá también escuchando los cuentos de los abuelos. Bueno, gracias, Santiago. Gracias, gracias. 11 con 49. Vamos a tener barro bajo鹿... Vuelo. Gracias.